Las obras de canalización de un arroyo en el límite de las colonias Hacienda del Nogalar y Bosques del Nogalar en San Nicolás dejaron prácticamente en ruinas un área verde. Pozos con más de un metro de profundidad, terreno irregular, la falta de rejillas del drenaje, maleza crecida y la acumulación de basura es lo que se puede observar en el lugar, donde se abandonaron los trabajos inconclusos desde hace al menos ocho meses, según lo informaron habitantes de la zona. Vecinos del sector relataron que en temporada de lluvias el nivel del agua llega a subir hasta 80 centímetros, por lo que la conclusión de las obras de la canalización del arroyo es necesaria. Las obras abandonadas incluyen la instalación de un inbornal en la calle Viena, a la altura de París, en Bosques del Nogalar, el cual quedó simplemente en un pozo de cerca de dos metros de profundidad, el cual carece de señalamientos. Los vecinos pidieron la reparación y la conclusión de los trabajos en la zona desde la gestión del exalcalde Carlos de la Fuente, lo cual no fue atendido. Con imágenes de Juan José Aguilera, Nadia Venegas, Grupo Reforma.